Quien quiera conocer un poquitico de historia, y vamos a levantar un poquitico el vuelo hoy respecto a lo que practicamos. Yo no puedo practicar una fe que me esclavice, no puedo practicar una fe que no me deje volar, que no me deje despegar de la tierra. Yo no puedo practicar una fe que me esquematice, que me engavete, que me reduzca. Y nuestra fe afrocubana, y no digo el espiritismo, que hay infinidad de puntos de contacto, y en nuestra regla de ocha se unen ambos, vuela muy alto. Es una fe que vuela muy alto. Es tremendamente sabia, tremendamente culta, en fin, vuela muy alto. Hay un fenómeno interesante, que para mí es un insulto a la inteligencia, y todo lo que sea un insulto a la inteligencia, o todo lo que no sea aplicar la inteligencia, o aplicar la cabeza, que para mí es insultante, que para mí es un insulto a la inteligencia, se aleja de Dios. Porque Dios es la inteligencia suprema. Y todos caminamos, avanzamos, hacia esa inteligencia suprema. De ahí es que el malo no existe. El que existe es aquella persona que aún no ha conocido el bien. El bien es tan pleno, el bien es tan maravilloso, que cuando tú conoces el bien, no puedes dejar de practicarlo. Es el amor. Cuando usted, los que se han enamorado, espero que todos hayan tenido su experiencia aquí, cuando usted experimente el amor, usted se ennoblece. Usted está alegre. Usted está más piadoso. Es más misericordioso. Usted tira hasta una ofensa a broma. Usted no tiene ganas de pelear, no tiene ganas de fajarse, no tiene ganas de gritar. Bueno, pues el bien es eso, es el amor. Entonces el amor te ennoblece. El bien te ennoblece. El bien apaga el mar, el mal. Así como la oscuridad no existe, sino lo que existe es la ausencia de luz, diría Einstein. Bueno, pues asimismo, el mal no existe, lo que existe es la ausencia de bien. Por ende, los espíritus involucionados, por ende, los espíritus malos, obsesores, oscuros, ya sean desencarnados o encarnados, son seres involucionados, son seres que le han dado curso al ego, que le han dado curso a lo que no es el amor o el bien en su alma, y por ende ese bien no ha podido crecer lo suficiente como para apagar o ahogar el mal practicado y ejecutado. Me siento claro, ¿no? O estoy muy abstracto. Allá voy, en dos segundos, no he empezado todavía. Les prometo hablar poco. Entonces, el fanatismo, el seguir las reglas, las reglas no existen, las reglas no existen para torturarme, las reglas existen para liberarme, Ave María por Dios, las reglas existen para formarme, no para, no porque a Dios le guste verme sufrir, ni porque a Chum le gusta verme sufrir, y quiere verme sufrir ahí, ah, tú no puedes hacer esto, llora y sufra y padece, pero que tontería. Esta es la mentalidad de un fanático esquemático, pequeño, el ser humano libre, experimenta, siente, el amor vivo de Dios, el religioso libre, enamorado, no es un fanático, un fanático tiene miedo, dar este paso, porque te va, algún va a levantar el machete, va a botar la cabeza, y algún es amor para ti, existe para defenderte, no para maltratarte, el fanático tiene miedo, ay Dios mío, le metieron mordida, al flan de calabaza, no voy a comer calabaza, y ahora que me pasará, me deseparalizará la digestión, me voy a quedar sin estómago, ay Dios mío, ay madre María por Dios, hay una frase absurda, usted va a respetar la orientación de Itá, pero esa orientación es para que seas más libre, esa orientación es para que te hagas más fuerte espiritualmente, para que te hagas más grande espiritualmente, Ave María por Dios, esa orientación no es para torturarte, hay alguien que me dijo un día, no porque Batalá es el fiscal de la estera, es quien fiscaliza al diablo, Ave María por Dios, dice Juan capítulo 16, Jesucristo yo me iré, pero les enviaré al paráclito, al defensor, y yo reflexionando un día, me estaba torturando, porque a veces nos torturamos, nos autoflagelamos demasiado, y me acordé de ese texto, Dios no es mi castigador, el santo no es tu fiscal, es tu defensor, una madre defiende a su hijo, como chum, me va a torturar a mí, si es mi madre, ella puede corregirme con una chancleta, con un chancletazo, como se le hace a un niño, para que se enderece por su bien, y me lo ha hecho, pero también he sentido un derroche de amor, inconmensurable, es amor puro, para mí la calidad del cabrón, entonces, de este amor, tenemos que hablar, y de esta relación con Dios, tenemos que hablar, y de esta relación con el santo, tenemos que hablar, yo estoy sentado en una estera, y yo no soy el fiscal de nadie, hay oriateas, hay babaladas, hay espíritas que se pasan en la vida, ofendiendo a los llavoces, o a la persona consultada, usted no está ahí para fiscalizar a nadie, usted no está ahí para juzgar a nadie, usted no está ahí para insultar a nadie, usted está ahí para salvar, y usted tampoco puede salvar, es Dios de usted, es el de Dios de usted, usted va a interceder, para que llegue la salvación, usted está ahí para comprender, usted está ahí para intermediar, entre Olofi y esa persona, y ser el traductor, de la palabra del santo, de los espíritus, de Arula, tenemos que quitarnos de la cabeza, la palabra fiscal, y tenemos que cambiarla por la boda ofensora, tenemos que quitarnos de la cabeza, todo lo que no sea amor, y tener eso como centro, Jesucristo decía, alguien me escribía por YouTube, y me decía que, que interesante, como nunca había oído una persona, que mezclara el santo, la regla de ocho en este caso, con la Biblia, que interesante, agradezco a esta persona, la escribí, tuvimos un charme muy bonito, pero es que es lo mismo, porque Jesús está en el de Guad para mí, podríamos estar ahora aquí para demostrarlo, pero ese no es el tema de hoy, al principio, de esta fe, eran esclavos, en Cuba, y de pronto llega la libertad, de los esclavos, la emancipación, o sea, gana la guerra, de los que querían libertad, de los que querían pasar, del sistema esclavista, a otro sistema diferente, era un tema económico, Carlos Manuel Césped, uno de los personajes que más admiro, de Cuba, pasa la historia por ser el padre de la patria, porque le digo a los españoles, que no partan, que a sus hijos, que no le podrían hacer lo que sea, porque realmente sus hijos, eran todos los cubanos, todo esto fue político, y yo admiro mucho, y le tengo mucha estima a su persona, un hombre grande para mí, pero estaba arruinado, en un momento, y él, que iba a ser, entonces le da la libertad, y le dice a los esclavos, que los que quieran seguirlo, a la lucha, por la independencia, y por la liberación de la esclavitud, que los siguieran, muchos los siguieron, fue, en fin, había un tema económico, el mundo estaba cambiando, gracias a Dios, ya América, ya los Estados Unidos, había logrado, o sea, ganó, la bandada, del norte, sobre el sur, en cuanto a la esclavitud, ya no había, se había volvido a la esclavitud, y en Cuba, cuando tú ves, la forma de tu vecino, arder, la estudiaba con el remoto, y entonces, a estos esclavos, de pronto, ni ser libres, no tenían que hacer, no tenían donde vivir, el esclavo, tenía su barracón al menos, tenía su comida segura al menos, y muchas de estas personas, estos negros, para mí la palabra negro, no es una ofensa, la palabra negro para mí, es amor, es danza, es baile, es África, es riqueza, es maternidad, es paternidad, es alegría, es sacrificio, es tristeza, es dolor, es sufrimiento, en momentos, es belleza, y no tengo ningún apis de racismo, hace unos días di, el tema del racismo, ni un apis así, ni un pedacito, no me queda nada, estoy limpio al respecto, le doy gracias a Dios por eso, muchos de estos esclavos, emancipados, no tienen nada que hacer, para mí la ofensa es afroamericano, no es negro, porque si a los negros, aquí le dicen afroamericano, a los polangos, le tienen que decir angloamericano, porque esta tierra, no era de ninguno de los dos, eran los indios americanos, ¿no? Bueno, eso es otro tema aparte, el caso es que estos esclavos, emancipados, algunos tenían dones espirituales, dicen que Ifao Mi, Joaquín Cádiz, fue el primer babalado, hay una bronca en la historia, con los babalados, que llegó a Cuba, y ese hombre, venía en el barco, de Joaquín Cádiz, un esclavista, una persona que traía, personas, esclavos, para, venderlos, en La Habana, y él, tenía un fudache muy grande, y empieza a consultar, a toda la tripulación, y te estaba consultando, abajo, donde venían los esclavos, a la misma gente, de su tribu, y de otros lugares, de África, y entonces, corre la hoja, en el barco, seis meses, se corre la hoja, en el barco, que había un hombre, que venía, que estaba diciendo, muchas cosas, que le decía, tu madre así, y tú te vas a matar, y lo que le bajaban, la gente, y él, tan fuerte es decir, que el dueño del barco, Joaquín Cádiz, baja, a verlo, lo manda a subir, y él lo consulta, y parece que lo que le puso fue, tan fuerte es, que él lo bautiza, y le pone su nombre, por eso es que, Ifao Mi, es este babalabo, africano, se llama, pasa la historia, con el nombre de Joaquín Cádiz, su nombre africano, era Ifao Mi, y le pone Joaquín Cádiz, que es, el, dueño de este barco, este hombre, hizo mucho de Ifao en Cuba, y este hombre, el dueño del barco, se lo queda, en su barco, liberado, sin ser esclado, para que le vaya diciendo, por donde coger, y que no lo coja la policía española, porque en esa época, estaba, ya el rey español, había prohibido, la trata humana, entonces, si la policía lo cogía, le decomisaba el barco, pero también había barcos piratas, o sea, era un peligro, estar en el mar, y este hombre, así le sirvió a Joaquín Cádiz, que fue a África y vino, y así pudo traer orula, a Cuba, y hacer cosas, este hombre fue, una de las claves, que fue y vino, ¿no? Bueno, esto es parte de la historia, lo saqué de las investigaciones, de un babalabo, cardiólogo, que, voy a, omitir su nombre por ahora, porque no sé si él me autoriza, que yo lo publique, pero, tengo un archivo aparte al respecto, el caso es que así pasó, con muchos esclavos emancipados, que, tenían el don del espiritismo, y de la cosa, no tenían de qué vivir, y mucha de esta gente, empiezan a tirar el caracol, a consultar con una vela, a tirar el chamadongo, y empiezan a utilizar la religión, como un medio, de alimento, el sustento, claro, porque no tienen nada que hacer, ¿de qué vivían? Otras hicieron, estaba hablando por la mañana, otras hicieron tamales, los tamales cubanos, vienen de los eco, las ecoleras, le decían, las tamaleras, fueron antes, las ecoleras, es una comida africana, el tamal es una comida africana, que le viene el tamal, que me estaban contando, que en Dominicana, en Dominicano, Puerto Rico, todavía lo hacen con hojas de plaza, como así en Culfín, es interesante la historia, bueno, el caso es, el caso es, la isla bonita, el caso es, que, empieza, la religión a convertirse, en una religión, por necesidad, en La Habana, de Estramuro, empiezan a haber negocios ilícitos, los prostíbulos, por ejemplo, mucha gente, se empieza a dedicar a la producción, los chulos, típicos, la Habana, Extramuro, la Habana, recuerden que está murallada, y fuera de estas murallas, está La Habana, Extramuros, ¿verdad? Y en esa Habana, Extramuros, empiezan a haber negocios, y cosas, y la bolita, y todo el bono, que empieza a surgir, mucha de esta gente, esclavos emancipados, hijos de ellos, se empiezan a dedicar, a cuidarle el pellejo, a la gente, que está viviendo, en la marginalidad, al margen, de esta Habana, en los márgenes, perdón, de esta Habana, en los suburbios de esta Habana, muchas personas, con una conducta, moralmente, censurable, ¿no? Y, empiezan a convertirse, porque esta religión es misericordiosa, y no le cierra las puertas a nadie, el que quiera, se le puede tirar el caracol, no hay una regla que diga, a este no lo puede consultar, no hay una regla que diga, que no puede entrar fulano, y el ecuador dice, que se limpian con el pollo, y el ecuador los ama, porque es misericordiosa esta religión, para mí, la más misericordiosa, sin me doblan de las buenas, no de las otras, entonces, esto empieza a convertir, el fenómeno religioso, en una religión, por necesidad, tal vez, subsistiendo, creciendo, en los márgenes, o en los suburbios, o en los ambientes, no muy cultos, o no muy, bien vistos, éticamente, verdad, la gente más sencilla, esto empieza a prosperar, porque el santo es tan lindo, porque el santo es tan hermoso, porque el santo es tan fuerte, porque el santo es tan verídico, que ya en la década del 20, habían senadores con santo hecho, habían médicos con santo hecho, que ya Batista, un poco después, que fue uno de los grandes hombres que dio Cuba, uno de los grandes hombres que dio Cuba fue Batista, el único presidente, creo, auténticamente cubano, que viene de la familia de Baracoa, tenía chango hecho, cuando, pasa de sargento a general, ya tenía chango hecho, y hay muchos testimonios al respecto de Batista, hasta que se equivocó al final, no, hubo mucha propaganda, mentirosa y manipuladora, en la prensa, busqué un documental que se llama, The Cuba Libre History, los que le interese, y ahí van a tener acceso a, bueno, en Cuba se contó muy mal la historia, bueno, lo que cuento es, que hubo una identificación de la religión, que se empezó a acceder a ella, por necesidad, y empezó la creencia, que podemos manipular a los santos, o sea, si a mí no me da otra cosa, lo que vamos a eso y lo castigo, si a mí no me da, yo, mentir, como si tú fueras, Dios, como tú fueras el Padre Santo, y empezó a ver, esta visión de la hocha, de hacerlo por necesidad, empezó a convertir a la gente, en una especie de chantajista, o de, o de manipuladores de la verdad, o del santo mismo, es tan fuerte, el santo, y la fe nuestra, que, tiene tanta misericordia, que te escucha, que te tiene paciencia, y que poco a poco, quiere que tú vayas entendiendo, así empecé de hablar de esto, inteligentemente, cómo funciona la fe, y cómo se llega a Dios, el fenómeno cambió con la historia, hoy, Daime, y Daime, Laurita, Yusimi, Dayana, de culturas diferentes, de edades diferentes, Eva, yo, Ariadna, han hecho santo, no por necesidad, lo han hecho por devoción, lo han hecho por amor, ya el fenómeno social, está cambiando, lo ha logrado el santo, ya la gente no va al santo, tanto por necesidad, como por devoción, ya hay un fuego, que te llama adentro, ya hay algo mágico, que se mueve dentro de ti, que te empuja, a la fe, y ya esta fe, entonces, se está entendiendo, como una fe, y el santo, poco a poco, en muy poco tiempo, la corona estuvo el otro día, históricamente no pasó nada, no ha pasado nada, 100 años, 200 años, no es nada, en la historia, en muy poco tiempo, el santo ha escalado, y ha cambiado el sentido, entonces, de la filosofía, la visión, del santo, donde está el problema, y la clave, de este tema, y como son mis experiencias, cuando alguien se acerca, a nosotros, para que nosotros, nos convirtamos, en, obreros asalariados, yo no soy un obrero asalariado, yo vengo aquí, para que tú me resuelvas, este problema, yo no quiero compromiso, con nadie, resuelve este problema, y uno se siente, como incómodo, porque uno no sabe, que va a hacer, es como si fuera un carpintero, y le diera, hazme la mesa esta, o hazme esto, y eso es la fe, yo no practico eso, nosotros no practicamos eso, hay quien me dice, oye yo quiero hacer, quiero sacar a fulano, de la cárcel, dime que tengo que hacer, vamos a consultar a fulano, vamos a ver su energía astral, y dentro de su energía astral, el santo me va a decir a mí, estas cosas, por aquí, por este camino, podemos obrar, vamos a hacer alberiquiti, para liberar a fulano, o sea, cada uno tiene un karma, y un dharma, y esta religión, nos invita, nos enseña a trabajar, con esa energía astral, con ese karma, y con ese dharma, a través de los sordos, y podemos remediar el astral, y podemos modificar el destino, tenemos un destino, ese destino está relacionado, directamente, es directamente proporcional, a quien soy yo, ese destino soy yo, mi carácter, mi forma de ser, de donde vengo, hacia donde voy, a quien me parezco, como se mueve mi astral, ese destino que soy yo, evidentemente, es mi energía astral, y según esa energía astral, a mí el ego me dice, ah mira por aquí, tú tienes esta solución, esta de fiesta, porque, porque yo estoy, coordinado con una, evidentemente soy yo, es una energía astral, y hay obras, ahí, hay cosas que el santo puede hacer, pero, la filosofía de, la mirada de arriba, y hazme esta obra, para resolver el problema, y si no es verdad, no es verdad, hay una frase, del padre nuestro, que dice, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, no, hágase mi voluntad, en la tierra, como en el cielo, hágase la tuya, el santo, nos ofrece la oportunidad, de siempre estar luchando, de cualquier manera, para lograr un objetivo, para que se cure un enfermo, para que se saque de la cárcel, para que se cure, para lo que sea, siempre va a estar luchando, para que tengas un esposo, una esposa, un novio, una novia, siempre va a estar luchando, siempre te va a dar soluciones, pero uno tiene que entender, que está caminando, dentro, de su energía astral, vibrando con su karma, uno tiene que aprender, a cómo modificar su karma, señores, yo le digo a la gente, yo no hago brujería, yo trabajo, con tu energía astral, yo trabajo, con tu energía astral, no, una señora, me dijo, yo quiero que se muera, le he dado el cuento, del marido, que la dejó, y me dice, acheto lo que me has dicho, yo estoy aquí, para que se muera, quiero matarlo, la señora, con una pistola, le va a ir a matar, pero yo no voy a hacer nada de eso, yo creo que usted, se equivocó de casa, usted quiere matarlo, con una pistola, le va a matar, yo no voy a matar a nadie, yo voy a trabajar, con tu energía astral, yo quiero que se te quite el dolor, que se te quite el dolor, el dolor de adentro, yo quiero que tú, liberes tu karma, yo quiero que tú te liberes, de toda esa basura, que te hace triste, y que no te deja vivir, porque ella no podía vivir, y claro, aflora la venganza, y culpas a Dios, decía Sigmund Freud, que todos éramos neuróticos, decía él, y realmente, decía el doctor Avalo, que los neuróticos, buscan culpables, las personas maduras, buscan soluciones, entonces, te pasa algo, te pate el pie, es una brujería, te pasa mal cosa, ah, me gusté mal, yo soy culpable, porque no hice ahora, no me puse la vela, derecha, la puse a oro, y por eso me cayó, y te echó la cabeza, no me digas, que todavía tiene que arreglar el techo, o sea, siempre las personas neuróticas, siempre todos, yo soy muy fluidiano, en algunas cosas, en todo, no en todo, en algunas cosas, muy fluidiano, o sea, realmente, siempre buscamos un culpable, se cae el pobre, los niños, los niños, no tienen la fuerza en las piernas, que tenemos nosotros, y se caen con frecuencia, por eso es que tienen mucha osteína, creo que está bien dicho esto, aquí de medicina, en los huesos, para que no se fracturen los huesos, se caen mucho, esto cae a esos niños de cabeza, no te pierdes, no pasa nada, porque los huesos están, son como, tienen más, son más flexibles, que una persona adulta, el niño viene, la mano lo viste, y viene, y se cae, y se embarra todo, y arriba del caída, le caen a un pez, ay, está con los puestos, ay María, por Dios, pero que abuso, que cosa es eso, y el niño llora, porque, pero es verdad que pasa, no pasa, el culpable que se cayó, señora, por favor, cultívese, o salió corriendo, o lo que sea, es un niño, tiene que correr, está lleno de energía, está lleno de fuego, dale gracias a Dios, que está corriendo, que está odiendo, mejor que esté así, que no esté tumbado, cuántas madres, quisieron ir corriendo, siempre culpamos a alguien, bueno, culpamos a Dios, como un santo, echame la culpa a los santos, pero que te pasa, el santo es un aliado, es un compañero, que no es todopoderoso, esa es otra imbecilidad, solo Dios, es todopoderoso, solo Dios, es omnisciente, solo Dios, es omnipresente, el santo es un espíritu, que pertenece a otra dimensión, y está conviviendo, y está conmigo, para poder ayudarme, a que yo complete, este fragmento, de existencia, a la mejor manera, y él siempre me va a pasar, para ser mi aliado, cuando un santero muere, los santo vienen llorando, y vienen en un estado, de euforia, de tristeza, perdón, de tristeza muy grande, porque se les fue, hay un canto que dice, y se me fue de las manos, ya se rompió, esta persona, se me fue de las manos, se me fue, ahora Dios mío, continúa tú el camino, que yo hice, por esta persona, en la tierra, eso lo dice el santo, es un canto icon, pero esto es lo que quiere decir, lo que estoy hablando, el santo es un aliado, como tú vas a castigar el lenguaje, porque no te había dado, el cheque de los taxis, por Dios, lo pongo en el sol, hasta que me deje de los taxis, que culpa tiene el lenguaje, que guayas sea presidente, eso, eso es un buen chiste, eso es un buen chiste, que culpa tiene el lenguaje, que culpa, ah che, que culpa tiene el lenguaje, señora, al revés, denle el pollo al lenguaje, pongale su guayaba, pongale su dulce, y yo confío en ti, porque eres grande, que estás en mi mano, y me vas a ayudar, y me vas a hacer lo que sea, a lo mejor el pobre, el lenguaje está con la lengua afuera, corriendo, a ver como caramba, te eche que los taxis, y tú vas tratándolo, porque buscas a un culpable, no busquemos culpables, no nos fajemos con el cocinero, el santo es un aliado, no vengamos a la religión por necesidad, vengamos por devoción y por fe, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿que hay fudache? si hay fudache, ¿que se puede curar un cáncer? lo hemos visto, como se cura un cáncer, dos, nos falta de uno, que se pueden liberar personas, que están, injustamente condenadas, y quién sabe más allá, también, que se pueden resolver los chingos, también, los santos pueden hacer muchas cosas, yo se los puedo contar, que nos pueden regalar un carro, a mí me han regalado, a mí me han regalado, a mí me han regalado, por Dios, yo les puedo dar mis cuentos, constante, ahí constante, el santo es amor total, es amor total, trabajen con el lenguaje, tienen su lenguaje por gusto, de figura decorativa, hay gente que dice, yo no le pido nada al santo, yo no lo molesto, es gracioso, no tiene ni puta idea, de lo que es la fe, porque, es que por eso es que, por eso es que adoro la Biblia, me encanta la Biblia, y es aplicable, totalmente a nuestra fe, dice Juan capítulo 11, al final del Padre Nuestro, llamen, pidan y se les dará, llamen a la puerta, y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama a la puerta, se le abre, si ustedes son malos, y un hijo les pide, si un hijo a ustedes les pide, un pescado, ustedes le harán una culebra, y si un hijo les pide un huevo, les harán una piedra, dice Jesucristo, dice, bueno, pues si ustedes que son malos, no hacen eso, cuanto más hará mi Padre del Cielo, cuando le pidan algo, el santo quiere que le pidamos, es un padre, como se pone el corazón de un padre, una madre, cuando un hijo le pide un cabramelo, el niño de Sebastián, por ejemplo, que es un tata, por ejemplo, tantos ejemplos, o que le pida algo, yo me derrito, yo quiero un hijo, sería más pesado los dos chiquitos, porque yo no tengo corazón para criarlo, yo no sé, sería más pesado los dos chiquitos, sería así, sería un buf, porque yo no sé, yo me derrito, cuando te pide un niño algo, como un padre, que felicidad es a un padre, que su hijo se coma la comida, o que se ponga, o que se ponga el santo que le compró, díganme los padres o las madres, que sienten cuando ven a su hijo, con esa pato que le compraste, con la comida que se está comiendo, cuánto más Dios no va a sentirlo, o toda gente la guarda, ay María, por Dios, entendamos la vida de la fe, de esta manera, es que tengo mucho dolor, bueno, vamos a buscar las vías, para que se te quite el dolor, hay vías, para que se te quite el dolor, y las vías las vas a encontrar, pero la culpa no la tiene el santo, la culpa tal vez es tuya, en alguna medida, o tal vez es de tu karma, porque el karma, existe, para que crezcamos, para que nos dejamos un poquitico más grandes, tal vez la culpa es el karma, también tienes que experimentar, tienes que encontrar las vías, los caminos, tienes que agrandar el ritá, en el tiempo, entonces no existimos aquí, para manipular, o darle órdenes a nadie, mucho menos a los santos, estamos aquí, para aprender, la palabra olla, significa mercado, al español, market, no, inglés, está bien, Dios, pero, sí, porque una palabra, esta, no, romero, y corrígeme, vamos, ah, bueno, mi correctora de inglés, y mercado, porque, porque todos venimos a la tierra, a intercambiar conocimientos, y en el mercado, están expuestos a las frutas, todas las, y uno va y coge una de un color, una de otro, es el significado, de los conocimientos, estamos aquí, para impartir conocimiento, para ver y recibir, para eso existimos, para eso venimos, no pierdas el tiempo, en deprimirte, no pierdas, no pierdas el tiempo, en molestarte, no pierdas más energía, concentra tus energías, en llenarte de conocimiento, concentra tus energías, en llenarte de sabiduría, concentra tus energías, en aprender, en crecer, y el dolor se irá, entonces, me sentía abochornado, hace tres días atrás, atrás, cuando pensaba en este tema, abochornado, delante de los santos, por mucha gente, que nos ven como curanderos, que nos ven como, como hacedores, como artesanos, y no como, portadores de una fe, o vasos, recipientes, de una fe, que puede trascender, esta dimensión, que puede trascender, el conocimiento mismo, de esta dimensión, que nos puede hacer volar, así empezaba a hablarles, y que nos puede llevar muy lejos, si estas cosas las apreciamos, y las abrazamos de verdad, todos tienen su tiempo, no todos tenemos, no todos estamos en el tiempo, de entender estas cosas, pero, Dios tiene paciencia, y para eso son estas misas, y todo lo que hacemos, y todo lo que hace mucha gente por ahí, para que poco a poco, lleguemos a ese conocimiento, que nos haga volar, y entendamos la fe, con estos presupuestos, desde este punto de vista, espero no haberles aburrido, Dios les bendiga, Padre nuestro, gracias, gracias, gracias.